Amigas y amigos, bienvenidos a Es Noticia. Les habla Carlos Tatacho. Es momento de hacer un repaso por el acontecer noticioso nacional e internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que reingrese al sistema interamericano de derechos humanos para que desde esa plataforma comiencen los procesos de solución a los conflictos que en la actualidad sufren los venezolanos. En el marco de la apertura de la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá, Petro abogó por llegar a un acuerdo que beneficie, sobre todo, a los ciudadanos. Algunos líderes de oposición venezolana se solidarizaron con Juan Guaidó, quien presuntamente fue expulsado de Colombia por parte del gobierno de Gustavo Petro, según dice Leopoldo López, líder de Voluntad Popular. Por su parte, la dirigente de oposición, Delsa Solórzano, cuestionó al gobierno colombiano sobre la manera en la que consideraron irregular la entrada de Juan Guaidó a Colombia. Finalmente, Enrique Capriles, precandidato a las primarias, comentó que ningún venezolano debería ser presionado para abandonar su país. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de las Primarias, aseguró que los sufragios se realizarán en el tiempo establecido, pese a las distintas variables que puedan ocurrir en el panorama político del país. Acerca de la Conferencia Internacional en Bogotá, Colombia, aseguró que va más orientada a la elección presidencial que hacia una primaria. No obstante, consideró que es posible que el acuerdo pueda beneficiar a todos los venezolanos. La vacunación en las Américas está activa en los ambulatorios de la ciudad de Coro durante un recorrido por los centros de salud. Se conoció que estos iniciaron con las inmunizaciones el viernes 21 de abril y otros este lunes 24 de abril y está previsto que culminen el próximo 15 de mayo. La población a atender es de cero mes a niños de 5 años de edad, adultos, embarazadas y personal de salud. Este 2023, del 22 al 29 de abril, la Organización Panamericana de la Salud, junto con los países y territorios de la región de las Américas y sus socios, celebran la vigésima primera semana de vacunación en las Américas y la décima segunda semana mundial de inmunización, con el llamado a la acción Ponte al Día Cada Vacuna Cuenta. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Mariani Chiquito. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció formalmente este martes su candidatura para la reelección presidencial en 2024. Según un video de campaña en línea, Biden es el presidente de mayor edad en la historia de su país. Justo hoy se cumplen, de hecho, cuatro años desde que lanzó la campaña presidencial que lo condujo a la Casa Blanca. La elección presidencial en los Estados Unidos está programada para el 5 de noviembre del 2024. La falconiana Dioselis Núñez marcó el gol de la victoria de la vino tinto femenina de futsal ante su monoma selección venezolana en la misma categoría. La falconiana se convirtió en una pieza clave para la victoria que deja a Venezuela en el puesto más alto del medallero de los quintos Juegos del Alba que se celebran en el país. En otras noticias te contamos que ya se dio a conocer cuáles serán los países que estarán y no estarán en la próxima edición de la serie del Caribe Miami 2024. Cuba es una de las elecciones que no será invitada a la serie del Caribe que se jugará en tierras norteamericanas. Hasta aquí el resumen noticioso del día de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para más información. Les hablo Carlos Atacho. Hasta la próxima. Es noticia presentado por la fundadora supermarket. Tu nuevo concepto. Manaveca Telecomunicaciones. Tu ventana al universo. Suple Hogar Supermercado. Vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe. La salud es nuestro compromiso. Exporta tus productos en aguas tropicales.